buenas noches hoy abril 17 del año 2016 un temblor en el japón el viernes en escala 7 escala de richter y hubo temblor el sábado en la noche en ecuador cerca quito 7.8 la escala richter lo más cercano que la población por ejemplo en japón pudo saber con antelación a la proximidad de este temblor fue de escasos segundos y esto después de tantos años de investigación sismográfica se ha llegado solamente a esta proximidad de poder predecir este hecho este temblor en japón por ejemplo cuando va a temblar o haber un terremoto todos los celulares empiezan a sonar lo que sí podemos decir lo que sí podemos decir con ciencia cierta es que el hecho de que en japón por ejemplo el viernes hubo 40 muertos comparados con los 246 muertos que bolsa en ecuador es debido a que las normas en cuanto a las construcciones antisísmicas las normas que hay en el japón son mucho más estrictas que las normas que hay en el ecuador o las normas que hay en nuestro país colombia recuerden ustedes que en el año 83 en popayán un temblor un jueves santo en el que hubo más de 250 muertos más de 6.800 viviendas se desmoronaron y a raíz de este temblor en esta ciudad en colombia el gobierno del presidente belisario betancur logró que el congreso aprobase una ley que establecía unas normas para que estos hechos si volviesen a ocurrir no provecen los muertos ni las edificaciones que se desplomaron en este evento en el año 83 y hasta el día de hoy han habido cambios han habido reformas en este código este código que lo maneja en este momento en colombia la asociación de ingeniería sísmica que establece unas normas que debe vigilar y coordinar las curadurías en todo el país sobre lo que se requiere para que una construcción sea antisísmica sin embargo en nuestro país a lo de bogotá a lo de medellín hay una proliferación bastante alta de construcciones informales que no obedecen a ninguna regulación establecida por el congreso por el gobierno sobre cómo deben ser construidas estas viviendas en este momento concretamente y hablando de la ciudad de medellín en los barrios periféricos personas que construyen una dos losa sin permisos y sin regulaciones que los protejan a ellos mismos en caso de un temblor de tierra hacen que en caso de un temblor parecido al que ocurrió en ecuador este sábado pasado los muertos puedan llegar a ser más altos de la cantidad de las personas que murieron en ecuador el por qué la gente que construye informalmente no tiene en cuenta este detalle sino que construyen al bulto bultos de cemento ladrillo y vamos a pegar y a construir losa sobre losa es debido puede ser a la ignorancia o al sentimiento de qué eventos como este que ocurrió este sábado en ecuador pues en medellín o en bogotá no han sido tan frecuentes y esta confianza de la gente hace que en caso de un temblor por el estilo que ocurrió en ecuador de 7.8 en la escala richter pueda ocurrir una catástrofe similar es ahí donde el gobierno debería crear un sistema de regulación en el cual se visiten todos estos barrios se analicen todas las construcciones y de común acuerdo con los dueños de estas viviendas se establezcan medidas reparadoras a corto mediano largo alcance que hagan que todas las viviendas que hay en la ciudad de medellín por ejemplo sean antisísmicas a un nivel no parecido al de japón porque esto toma tiempo y mucha tecnología pero que al menos le prometan a la ciudad que en caso de un evento parecido al que ocurrió en ecuador o en el japón pues mueran menos menos personas acuerden que estamos en lo que llama el cinturón del pacífico que viene desde chile ecuador perú colombia california sube hasta alaska va por japón australia y todos de cinturón es sumamente volcánico y las placas tectónicas que están en constante movimiento cuando estas placas por ejemplo lo que ocurrió en ecuador las placas marinas se meten debajo de las placas continentales con el tiempo se libera toda esta energía así de súbito sin tiempo de avisarle a la gente y esto es algo que siempre va a existir anualmente hay más de 15 20 temblores de tierra en muchas partes del mundo y como les dije anteriormente el país que más se ha acercado a predecir un un temblor como el que ocurrió ya es japón con segundos apenas lo único que en sí podemos decir a ciencia cierta es que lo único que podemos es salvar vidas con construcciones antisísmicas y es ahí donde no solamente las personas sino el regulador que es el estado debe asegurarse de que todos los departamentos por ejemplo en colombia todos los municipios estén muy atentos al cumplimiento de estas normas antisísmicas porque por ejemplo ustedes que me están escuchando cada uno de ustedes sabe en una escala de 1 a 10 como se califica la construcción donde ustedes duermen plácidamente todas las noches en cuanto al tema de la sísmica construcciones antisísmica lo más seguros que ustedes no saben pero si duermen tranquilamente o se preocupan de que no les roben o que poner reas en sus casas pero cuántos de ustedes se preocupan por porque las estructuras de las viviendas donde ustedes están durmiendo sean antisísmicas y a eso me refiero y eso es un deber de cada ciudadano que tenga una vivienda es al menos averiguar investigar con las curadurías porque no solamente eso ocurre en colombia sino que el tema de la corrupción siempre entre constructores y curadores que hacen negocios por debajo y construyen edificios que no cumplen estas normas como ha ocurrido como ocurrió en la ciudad de medellín edificios que se desplomar sin ni siquiera haber podido enfrentarse a un posible sismo y eso es algo que no debemos permitir ni en medellín y en colombia y en ningún país del mundo en medellín estampo camisetas para negocios estampado pequeño grande atrás gorras muskins celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tengo una feliz noche